¡Suscríbete al canal! Así es, Botellita de Jerez En las fiestas de mi barrio Las mujeres hacen bulla Me persiguen con la fiebre De bailar la baticumbia El murciélago me dice ¿Por qué bailando de noche? Las chamacas ya la saben Del amor a donde roche Pa' batir el batimote Hay que hacerlo despacito Da su paso de brinquito Y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman Que están metas moremitas Abuelita de Batman Que las notas son chiquitas Que me quieren toditita Abuelita de Batman Que Iván está de moda Abuelita de Batman Que a la chava se enamora Abuelita de Batman Que sin capa ni capucho A los villanos Que me duran Abuelita de Batman Hola chavas más bonitas Yo parezco batidora Aunque no soy muy carita Las gatubelas me adoran Un murciélago anda suelto Y su baile está de moda Si le das un batibeso Ya verás que te enamora Va a batir el batibote Hay que hacerlo despacito Da su paso de brinquito Y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman Que también las moremitas Abuelita de Batman Que grandotas y chiquitas Que me quieren todititas Abuelita de Batman Abuelita de Batman Que mi baile está de moda Abuelita de Batman Que a la chava se enamora Abuelita de Batman Que sin capa ni capucha A los villanos Que me duran Abuelita de Batman 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 A la chava se enamora E несu deätter E drie E decenasaced ¿Cuál a la chava se enamora Ah não! Ya te Turtle